Para que los morelianos realicen sus compras de manera segura durante la jornada del Buen Fin, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán tiene listo un operativo de vigilancia en diversos puntos de la ciudad. Grupos operativos de la Policía Estatal vigilarán el municipio de Morelia para dar seguridad a los consumidores, tiendas diversas, blancos y centros comerciales que darán descuentos de El Buen Fin. Se recomienda a la población no portar cantidades grandes de dinero, no dejar objetos valiosos en el interior de los vehículos y cerrar cuidadosamente las viviendas en caso de salir de viaje. Se pide no contestar llamadas de personas no identificadas y denunciar cualquier situación anómala al teléfono de emergencia 066. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV.